La saludamos a ambas, vamos a ir dándole el pase para no superponernos. Por un lado, Matilde Vide, directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Te damos la bienvenida. Matilde, ¿cómo estás? Bueno, ahora nos va a saludar. Y así la tenemos a Marcela Petra Antonio, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Bueno, te preguntábamos, Marcela, acerca de este concurso para mujeres emprendedoras llamado Nosotras Hacemos. Contanos de esto. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Las disculpas del caso en esta virtualidad que nos impone la pandemia en la comunicación. Para evitar que se nos corte nuevamente, el concurso Nosotras Hacemos se inscribe en un programa que hemos diseñado en la Secretaría con la directora de Fomento de Negocios, que está denominado Mujeres Transformadoras, cuyo primer dispositivo precisamente es la segunda edición del concurso Nosotras Hacemos. Un concurso que lo que pretende es precisamente poner en valor la gran cantidad de mujeres que tenemos en el partido de Tandil como jefas de emprendimientos y de actividades de servicios comerciales, productivas, que, bueno, precisamente generan empleo o autoempleo. Así que este es un concurso muy simple. Deberíamos, a ver las condiciones, las chicas y muchachas que nos están escuchando, tener por lo menos 12 meses de antigüedad en la actividad, es decir, esto no está pensado para alguien que está iniciando hoy una actividad, sino por lo menos tener una trayectoria de un año. Nos tienen que mandar un spot, un videíto, de un minuto a tres minutos, donde cuenta qué es lo que hace, por qué lo hace, desde cuándo, y incluso en qué utilizaría y qué le permitiría a este premio al que podría acceder, realizar, digamos, potenciar su actividad. Claro. Recordemos que tenemos un sponsor para este concurso que estará entregando 100.000 pesos a la ganadora, digamos, y 50.000 pesos a las otras dos que formarían parte del podio. Por otro lado, todo el resto de mujeres que se están escribiendo, que son muchísimas y estamos muy felices por eso, también después tendrán un soporte vinculado a tratar de trabajar en una red de emprendedoras donde nos acompañemos, las acompañemos desde la política pública y le demos visibilidad a lo que hacen. Bueno, muchas de ellas, Marcela, imagino, las conocerán porque han iniciado este camino también accediendo a algún tipo de línea de crédito que tenían allí desde la Secretaría. ¿Continúan precisamente colaborando ustedes en esta materia? Sí, así es. Estamos, está en lo que sería el periodo 2021 con el programa de fortalecimiento de la economía local donde también con la presentación de un proyecto uno puede aplicar a obtener un aporte no reembolsable en el caso de las emprendedoras individuales de hasta 50.000 pesos. Se pasa por una evaluación, con un equipo, digamos, de expertos, porque estamos hablando de recurso público, estamos hablando de que queremos realmente proteger el buen uso de ese recurso y por eso tal vez en muchos casos trabajamos en forma previa en un plan de negocios, en la búsqueda de mercado, en mejorar la calidad del producto o servicio que el emprendedor o emprendedora realice. La escucho por allí, a Matilde Vide, ahora sí le damos la bienvenida, directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. ¿Cómo estás, Matilde? Matilde, ¿estás por ahí? ¿Estás conectada? No. La escuchábamos ruiditos, pero... Sí, no, y queremos contarle sobre todo a los televidentes, que sale el escudo a la UCR. No estamos haciendo campaña, sino que se ve que es la línea donde está conectada Matilde, pero no podemos tener ni el audio ni la imagen. Bien. Marcela, aprovechamos un poquito también... Sí, me parece importante, Andrea, mientras tal vez Matilde pueda hacer su aporte, este es un programa que hemos trabajado mucho con la dirección de género, porque precisamente tiene que ver con, como les decía al principio, ¿no? Este programa que trabajamos, que se llama Mujeres Transformadoras, este es un concurso que termina la inscripción el viernes próximo, el viernes 16, que casualmente es el Día Mundial del Emprendedor, ¿no? Y Emprendedora, con lo cual hemos postergado una semana más. También le comentamos a la audiencia que ya hay cerca de 80 inscritas, así que apurarse tienen esta semana para formar parte de este Club de Emprendedoras Mujeres del Partido de Tandil, y lo hemos trabajado mucho con la dirección, porque es una dirección, la de género, que recientemente fue aprobada, una unidad de género que depende de la jefatura de gabinete, que logró y compitió, y logró un distintivo internacional de una ONG catalana, como ustedes en su momento también informaron. Entonces, en realidad, bueno, estamos haciendo un camino de dar visibilidad a las mujeres en todos los dispositivos, ¿no? Vamos a empezar con encuentros de mujeres de negocios, con un arreglo, un acuerdo que hicimos con la universidad pública, en donde aquellas mujeres profesionales que requieran una formación de posgrado, una especialización con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN, aquellas dirigentes, ¿no? Estas profesionales que todavía no están en una mesa de decisión de las compañías o las empresas de Tandil, puedan formarse y desarrollar habilidades técnicas, por un lado, y de empoderamiento, por el otro, ¿no? Porque ustedes saben, chicas, que la actividad económica, bueno, es muy masculina, en tanto en la toma de decisiones de las empresas, en la dirigencia de las distintas institucionalidades que tiene la actividad económica. Así que con Matilde VIDE nos hemos impuesto este desafío desde el año pasado, que, bueno, es construir, darle esta visibilidad a las mujeres desde distintos dispositivos de trabajo. Mujeres que, como vos bien decías, bueno, además de estar muchas veces al frente de la familia, de criar los hijos, bueno, esto de salir a pelearla, de salir a trabajar, y a veces con ese pequeño emprendimiento que comienza tímidamente, porque a lo mejor su compañero o su compañera de vida se quedó sin trabajo, se motoriza, se ponen todos al frente y termina siendo eso un modo de vida. Totalmente. Vos, a ver, pensemos que en el mundo el rol de la mujer ha cambiado en los últimos, yo te diría fuertemente, en los últimos 30 años, que ha tenido, digamos, efectos e impactos impensados, ¿no? Para cualquiera de nuestras abuelas no se le hubiera ocurrido nunca, por ejemplo, comprar un tuco en un sobrecito, ¿no? Total. Porque, a ver, esa comida habría que hervirla cuatro horas. Bueno, la verdad es que el rol de la mujer en la sociedad, precisamente como trabajadora, ha llevado a que tenga escaso tiempo, y bueno, eso llevó a que en este caso la industria agroalimentaria responda a esos nuevos cambios y hábitos de consumo, que en este punto tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, que era impensado hace 60 años o 50 años. Y la pandemia lo ayudó todavía más. Lo potenció. Lo potenció. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que ustedes, como comunicadoras mujeres, nosotras, digamos, bueno, hay muy pocos distritos en la provincia de Buenos Aires, y eso me lo ha comentado el ministro Augusto Costa, que tienen mujeres a cargo de áreas como la que a mí me está tocando en estos tiempos aquí en el municipio, que generalmente, insisto, son áreas muy masculinas, ¿no? De hecho, les cuento otra primicia, estamos tratando de trabajar, en este caso, con la presidenta de la Comisión de Producción del Honorable Consejo Deliberante, una ordenanza que también motive a que aquellas empresas y actividades económicas que tienen una inclusión del género y del LGTB en actividades dentro de la empresa, ya sea porque toman decisiones o sean porque son oficios básicamente masculinos y sin embargo, han, por ejemplo, una mujer tornera, no estamos acostumbrados a ver, pero hay, hay mujeres torneras, les cuesta conseguir trabajo porque como está tan masculinizado, digamos, ese oficio, bueno, la idea es ver cómo trabajamos una norma que también estimule, que propicie, digamos, que aquellas empresas que tengan una perspectiva de género y de LGTB, digamos, en su compañía, pueda ser reconocida de alguna manera. Bien. Así que son varios los dispositivos que estamos trabajando con Matilde, que lamentablemente se le debe haber caído internet, bueno, para precisamente hacer este recorrido de que las mujeres somos muchas, que tenemos un rol en la actividad económica muy importante y que hay que darle visibilidad. Bien, Marcela, vamos a recordar que dialogamos con Marcela Petrantoño, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del municipio. Aprovechamos también tu presencia para, bueno, preguntarte en este contexto y lo vemos en el título de nuestro diario que, bueno, Alejandra Marcieri ya de alguna manera desde lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano y Habitat está abriendo el paraguas ante una posible demanda con cierres y restricciones, repito, a raíz de la pandemia. ¿Ustedes también desde la Secretaría ya están viendo esta posibilidad de, bueno, reflotar algunas ayudas que emanaron del Estado Municipal? Sí, en realidad como ustedes saben si hay algo que esta Secretaría viene haciendo desde esta nueva realidad que impone la pandemia desde el 19 de marzo del 2020, es trabajar yo diría codo a codo con cada uno de los sectores económicos, ¿no? Con lo cual con ellos es donde realmente direccionamos el esfuerzo y tratamos de definir la política pública en forma yo diría colectiva, ¿no? y con altísima participación, nos pasa con el grupo de la gastronomía, nos pasa dentro de los prestadores de turismo, bueno, estamos previendo y estamos atentos, hoy la normativa nos indica el cierre a las 20 horas que parece prudente, digamos, prudente en términos de sostener la actividad económica comercial y estamos atendiendo la necesidad de otros sectores que nuevamente se ven afectados, como por ejemplo, yo mañana estoy teniendo reuniones con alguna de las chicas que son emprendedoras de salones infantiles cerrados y eso claramente está prohibido por la normativa de nación, de provincia y la del Estado local. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos en esta nueva realidad? ¿Cómo nos cuidamos y cómo sostenemos o cómo nos reinventamos en el mientras tanto para una actividad que sabemos que por lo menos hasta fin de mes y tal vez por qué no decirlo, que se puede estirar un poco más, ahí le veo el gesto a Cecilia que la tengo en pantalla. Salones de eventos también en general. Hay muchos rubros. Claro. Hay muchos rubros afectados, pero bueno, este es el equilibrio terrible que hay que sostener entre cuidarnos y cuidar al otro y bueno, y llegar a un fin de mes que nos permita también vivir, ¿no? Ojalá. Con lo que significa. Así que lo que hacemos es poner lo poco mucho que tiene el Estado, digamos, el Estado local y realmente con un trabajo muy fuerte con provincia y con Nación. Así que estaremos atentos con cada grupo, con cada sector en estas reuniones y viendo en esta búsqueda de mesas de diálogo cómo actuamos para para sostenernos entre todos y todas mientras vamos sorteando, llegan las vacunas y vamos sorteando esta crisis sanitaria mundial. Marcela, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del eco, que tengas una buena jornada. No, al contrario, chicas, y bueno, sigamos estimulando a que las mujeres se presenten en este concurso que tenemos todavía cuatro días más. Muy bien. Gracias. Un lindo día, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Marcela Petro Antonio pasó por la radio del canal del eco, es la secretaria de desarrollo productivo aquí en el municipio, bueno, contándonos acerca de esta iniciativa y también, bueno, cómo se prepara el área que siempre de alguna manera tiene algunas líneas de crédito, sobre todo para atender algunos rubros y sectores complicados por la pandemia.